La fe de los tacneños se vio reflejada en una de las expresiones religiosas más importantes. Como ya es tradición, en mayo la población celebra la fiesta de las cruces. Fieles y devotos llegaron desde distintos puntos de la región para participar de esta actividad. Recién nosotros estamos empezando en el 2011, el año pasado, pero ya desde el 2001 hemos tenido algunas anécdotas de los socios. Por eso es que hemos evocado la Santísima Cruz 20 de agosto de nuestra asociación. La fiesta de las cruces es una de las actividades religiosas más importantes que tiene Tacna, luego de la Semana Santa. La población venera la Santa Cruz de Cristo como símbolo de regocijo. Las celebraciones se extienden durante todo el mes de mayo. Ya muchos están tomando esta fiesta, no solamente religiosa, sino turística, dentro de nuestra región. En que podemos unir nosotros todas las cruces en las cuales las festejamos en una sola fiesta. Como ya es tradición desde hace ocho años, los devotos llegan a la avenida Bolognesi para iniciar la fiesta. 163 cruces participaron de la procesión. Entre tanta fe, resalta la Santa Cruz de Para, la más antigua de Tacna. Una devota nos cuenta en qué consistirá la celebración. Solamente su misa y pues... Solamente la misa. La misa y rezan en el local y su almuerzo. ¿Solamente un día lo van a realizar? Un día nomás realiza la cruz. Luego de una llamativa procesión, una a una las cruces ingresan a la catedral para participar de la misa en honor a la Santa Cruz. En esta oportunidad, la Cruz de Guaylillas participó de las actividades, luego de un año de castigo y penitencia. Nosotros le pedimos a que nuestro país se fortalezca en lo que es pacificación y que el desarrollo para nuestro distrito, nuestra región, sea lo mejor posible. Como es costumbre, la catedral lució llena de fieles y devotos. En medio de cantos y alabanzas se realizó la misa. Al término de la acción litúrgica, las cruces fueron sacadas al latro de la catedral para ser bendecidas. Son varios años ya que mi suegro, como vive en la playa de Los Hornos, él comenzó a traerla a la casa. Una a una las cruces recibieron la bendición del obispo y los sacerdotes. El agua bendita, símbolo de la purificación, también alcanzó a la población. Acompañados de la gracia de Dios, los fieles y devotos regresaron a su lugar de origen. Ya son cinco años que estamos por acá y esperemos seguir viniendo, puesto que acá se demuestra una fe devocional como es al Señor de Hospicio. Este inicio de fiesta concluyó con diversas expresiones artísticas. Bandas de música y grupos de baile enaltecieron esta fecha especial. Con mucha alegría los fieles y devotos danzaron frente a las cruces que los amparan.